Ya te he pedido muchos favores, Dios mío, y hasta el último has tenido la bondad de cumplírmelo. Para serte sincero, creo que hasta aquí ha llegado nuestra relación. Y no es porque quiero olvidarme de ti, ni mucho menos negar tu ayuda, solo que esto último que voy a ser no es digno de tu presencia. Serás testigo, pero no mi cómplice. Esta noche ha sido tan intensa, tan larga, aunque sigo en cama paralizado por mis pensamientos, espero impaciente el amanecer de este nuevo día. Entre el tic-tac del reloj y el latido de mi corazón hacen que este sólido cuarto se llene de temor. Son justas las seis de la mañana. Maldita alarma. Solo alcanzo a balbucear. Es mi tiempo. Es mi presente. Es hoy. 44 años de mi vida han transcurrido en vano. Años que no han sido míos. Tiempo que la sociedad me ha arrebatado. Y es momento de recuperar por lo menos mi dignidad. No tengo tiempo de tomar el desayuno, aunque ya está en la mesa. Tomé mi mochila y me dirijo al parking donde me espera mi auto. Bajo algunas escaleras, todavía vacilante, piso el último escalón. Y me detengo. Me detengo por unos segundos. Quiero volver hacia atrás. Pero... Listo. Ya estoy dentro del auto. Pude vencer esos primeros miedos de la indecisión. Tomo la calle 14 al suroeste. Noto algo extraño el camino. Todos los semáforos están en verde y los autos de enfrente miran hacia la derecha, como cediendome el paso hacia mi destino. Bajo un poco de velocidad para dar vuelta a la izquierda. Avenida 16 sur. Estoy tan cerca. Tantas luces del amanecer opacan mi vista. Las siluetas de la gente se transforman. El camino se hace tan pesado. Piso el acelerador, pero parece que no avanza el auto. Solo mi cabeza voltea como escaneando mi entorno. Parece como un desfile. Como si esperaran a un héroe. Los rostros con muecas confundidas. Unas de risa, otras de temor. Y los ojos. Los ojos llenos de asombro. Los cuerpos impulsándome animadamente con una rabia de odio. Hacer. Hacer. y de repente mis pensamientos son interrumpidos por el claxon del auto de atrás. Todo volvió a la normalidad, menos yo. Avanzo hacia el parqueadero. Detengo mi auto. Tomo mis llaves y salgo de él. Todos mis movimientos eran constantes, sin interrupción. De mi cajuela saco mi mochila y mi casco. Un cigarrillo hará menos tenso el caminar. Me dirijo al edificio. Al llegar a la zona del elevador con mi cabeza hacia abajo. Pareciera que estaba concentrado hacia el suelo, pero mis ojos trabajaban en la búsqueda de alguien. Y ese alguien no estaba. Me subo al ascensor pensando en que tal vez esa persona que buscaba yo ya estaría arriba. Hay un apretujón en el elevador. Mucha gente dentro. Bromeando. Riendo. Sentí por algún momento que se burlaban de mí. Todo lo que vivía en esos instantes dentro de ese aparato sentí que estaba en contra de mí. Hasta que el operador detuvo el avance y gritando con voz de mando hizo que todos, que todos y esas exageradas voces se callaran. Piso 22. Es mi piso. Aquí sucederá todo tal como él me lo dijo. Todo estaba aclarándose. Ya podía ver bien. Ya mi mente estaba despejada. Ya estaba en el lugar marcado. Como mi destino. Unos pasos al frente doy. Cierran el elevador y se dispone a ir hasta abajo sin escala. Se encienden las luces. Hay varias personas y había dos que por alguna razón debían estar ahí. Las miradas se clavan hacia mí. Todo está en silencio. Pareciera que todos esperarían a que esta perturbadora voz que se infiltra en mi mente se callara. Te lo dije. El plan resultó. Ahí está él. Maldito traidor. Era de suponerse si tú le contabas tu secreto. Mataré al jefe, le dijiste. Hiciste un buen trabajo. Ya está la mesa servida. Ahora que comience el festín. Yo mientras te estaré esperando en la primera planta. Pero lástima que tú no vayas a usar el ascensor. Se esfumó y empezó el festín. Una jauría de hombres sin piedad se dirigió hacia mí. Primero con blasfemias. Querías matarme, ¿no? Gritaba el despiadado ser. ¿Cómo eres, idiota? Dando su primer golpe en mi abdomen mientras otro golpeaba el rostro. Detente, gritó el portugués. Así le llamaban al jefe. Déjame hacerle entender a este pedazo de idiota a quien manda. Y quien mata a quien. De repente fui derribado por otra persona con un golpe en mis piernas. Dado con un gancho de fierro. Y así quedé arrodillado hacia mi victimario. Me tomó del cabello. Me tomó del cabello. Y con un jalón hace que mi mirada se concentre en la suya. Él solo mueve la cabeza. Guiñe el rostro mientras yo solo lo miro. Y le sonrío. Diciéndole, todo está consumado. La respuesta de él no se hizo esperar. Me aterrizó un certero golpe en la cabeza, dejándomela como la de un títere. Sigo consciente y él les da la orden. Cada uno ya estaba listo. Pedazos de metal y madera eran sus armas. Las huecas paredes también hacían lo suyo, retumbando los sonidos de los golpes. El acero en mi cuerpo hacía que el eco me atacara también. El piso sin ventanas jugaba a su papel haciéndome perder cada uno de mis lamentos. Para que solo se quedaran ahí. Cada parte de mi cuerpo, cada partícula de mi ser, cada trozo de mi alma, tendría que ser despiadadamente destrozada. Así era el trato. El dolor. El dolor fue el pago del pacto que firmé. Cansados ellos y sin vacilar, me levantaron y a la orden del jefe, del piso 22 salgo. Seguía consciente. Parte del convenio. Mi cuerpo en ese instante no entendía de física. Mi mente tiene tanto dolor que el tocar el suelo ya no fue sufrimiento.